Continuamos la conferencia de prensa con el entrenador de Vélez, Mauricio Pellegrino, muchas gracias. ¿Dónde sentís que estuvo la diferencia en la serie, en este partido en general? Bueno, la diferencia es que hemos fallado en las dos áreas, ¿no? Tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Y hemos cometido más errores que el adversario. Ahí está, para mí esa es la clave. Si tuvieras que elegir un punto de inflexión en el partido de hoy, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Bueno, obviamente ese minuto fatídico de la expulsión y detrás de eso viene el córner con el gol. Fue el minuto que nos pone la eliminatoria ya por demás compleja, ¿no? A partir de ahí, bueno, a partir de ahí creo que tuvimos un impulso en la segunda parte con mucha hombría, con mucha valentía. Y obviamente que estamos decepcionados con el resultado. Primero, lo estoy por mis jugadores. Obviamente por nuestro club y por la gente, la ilusión que teníamos y por lo que estábamos transmitiendo, ¿no? Por lo que estábamos transmitiendo en la primera parte, que el equipo era futbolísticamente muy superior. Pero hay que aprender que en el fútbol no hay merecimientos, ¿no? Hay que ser eficaces. Y el rival lo ha sido. Hay que felicitar al rival que ha cometido menos errores que nosotros. Ahí ha estado la diferencia. Y nosotros tenemos que aprender a no cometerlos. Hemos jugado bien. El primer tiempo ha sido muy, muy bueno. Con un gran dominio de situaciones, de balón, de ritmo, de todo. Pero ese minuto, para mí ahí estuvo la clave, ¿no? Hablaste de la falta de eficacia en ambas áreas. ¿Por qué pensás que pasó eso? Que por ahí también lo podés llevar al primer partido. Bueno, sin duda, en el primer partido fallamos un penal y cometimos un error en el gol de ellos. Y en este partido nos expulsan un hombre con 0 a 0. Y bueno, ahí es donde yo resumo un poco esta eliminatoria. Pero bueno, hay que felicitar al rival, digerir esta decepción como lo que es el deporte, ¿no? Es muy difícil sobrellevarlo cuando uno tiene estos momentos. Pero también hay que usarlo para aprender de estos momentos. Lo lamentamos por lo que habíamos transmitido. Pero también los chicos habían generado una ilusión en la gente, en todos nosotros. Ese trabajo nos trajo hasta acá. Y es lo que me queda de orgullo como entrenador en este momento. ¿Hiciste algunos cambios? ¿Qué es lo que estabas intentando, dada la situación del partido? Sí, obviamente. Buscaba con los cambios más frescura. Teníamos que doblegarnos los esfuerzos por los costados, por dentro, a nivel ofensivo, defensivo. Para tratar de descontar y, bueno, tener alguna chance, ¿no? Porque el segundo tiempo, incluso cuando iniciamos, iniciamos muy bien. Pero bueno, ya está. En este momento no reviste mucho análisis más que el de reflexionar y aprender para la próxima situación. Haciendo un resumen de la actuación de Vélez en la Copa, ¿cuál sería tu análisis general? Mi análisis es que hemos ido creciendo con el correr de los partidos a todos los niveles. Hoy, salvo Luis Abrán, que le ha dado positivo a COVID, tenemos todo el plantel disponible. Hemos ido encontrando el ritmo, se hemos ido adaptando a la dinámica de un nuevo entrenador. Y, bueno, estamos en la final del torneo complementación. Hemos llegado a esta semifinal con muchas posibilidades. Nada, hay que mirar para adelante. Tenemos un plantel competente, siempre con vísperas de que pueda ir mejorando. Y la verdad que estoy muy contento por lo que somos, a nivel humano sobre todo, ¿no? Muchas gracias. A ustedes.